Muy bien, buenos días, bienvenidos a la Comisión de Mercados y Comercio en nuestra sesión número 15 y vamos a leer primero, a hacer la lista de asistencia. Luz del Caen Martín Franco, presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente, presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Bienvenido, doctor. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Presente. Hicimos una invitación a nuestra encargada de padrón y licencias, la licenciada Araceli Preciado Prado. Bueno, pero no ha podido. Entonces, tomando asistencia, estamos todos los de esta comisión, por lo tanto, se declara conveniente la asistencia de todos. Entonces, paso a la orden del día. Número uno, ya hicimos declaración de coro. Número dos, propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Número tres, solicitud de la licenciada Araceli Preciado Prado, mayor oficial de padrón y licencias, para llevar a cabo la celebración del contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento al elevador ubicado en el mercado centenario. Número cuatro, puntos varios. Número cinco, clausura. Entonces, vamos a pasar ya a, si lo tienen a bien la orden del día, a favor de levantar su mano. Número tres, solicitud de la licenciada Araceli Preciado Prado, oficial mayor de padrón y licencias, para llevar a cabo la celebración del contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento al elevador ubicado en el mercado centenario. Esto, como ya saben, es cada año. Se requiere que estemos de acuerdo en volver a hacer el contrato. Aquí dice lo que ella nos está pidiendo. Dice, por medio de este conducto le envío un saludo cordial al mismo tiempo que aprovecho para solicitarle de forma atenta y respetuosa turnar ante la comisión de usted dignamente preside, para que autoricen y, en su caso, turnen ante el Pleno del Ayuntamiento como punto de acuerdo para llevar a cabo la celebración del contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el mercado centenario de esta ciudad con la empresa Elevadores Multinacionales Personalizados. Cabe mencionar que dicho contrato solo refrendaría por el año 2021, el cual tuvo un incremento de 4.090 pesos, con IVA incluido, y a 4.294.32 pesos al año 2021, es decir, 38.648 pesos y 8 centavos por nueve meses, de marzo a diciembre de 2021, con IVA incluido. Y dichas cantidades serán tomadas al proyecto 126 Elevador Seguro y Funcional, partida 339, el presupuesto de ingresos de padrón y licencia. Esto es lo que nos están solicitando y lo que ella nos envía del aumento y de las fechas a las que se podrá, que son nueve meses nomás. ¿Alguna pregunta? No, fue el que contratamos, ¿verdad, Carmelita? Nada más el convenio. Ah, sí, está muy fácil. Sí. ¿Alguien más? No, sabemos que se le tiene que dar mantenimiento sin problemas. Muy bien. Entonces, si están de acuerdo, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Queda aprobado este contrato para refrendar los servicios, con el aumento y con los nueve meses. Entonces, pasamos a puntos varios. En puntos varios, nomás les informo a manera de comentario, que ya contamos con 300 mil pesos para la renovación de los baños del mercado de Capilla de Guadalupe. Si ustedes saben de alguna empresa que se dedique a esta situación de que pudiera ser los baños, que nos haga una propuesta, como el monto es menor, es de 300 mil, pues pudiera ser adjudicación directa. A mí me gustaría hacerlo, pues, igual de transparente como siempre. Yo propuse una persona que considero que son, pues, muy capaces para esto. Pero si ustedes tienen más personas, y lo digo abiertamente, es Diego Padilla. A mí se me hace un... pues, muy serios, muy responsables y con mucha visión. Pero también me gustaría que ustedes propongan a alguien más. ¿O el proceso? Sí. Está Pepito Pozos, que también está dando servicio de todo. Él se dedica a la comisión de... él se dedica a las cuestiones eléctricas, pero él se ocupa desde de instalar baños, además, que haga una propuesta y a la mejor propuesta. No sé. Si tú se lo puedes decir. Es que él es subcontratista, o sea, él contrata a... haz de cuenta, si se requiere fontanería, él contrata a fontanería. Si se requiere electricidad, pues, él tiene electricistas. Si se requiere tabla roca, él contrata a tabla roca. Es un contratista. Pero acá hay que hacer diseño. O sea, ya hay uno de parte del ayuntamiento. Pero bueno, con la cuestión de los montos, pues, hay que acoplarnos. Entonces, yo quiero dejarlo a su consideración. A mí lo que me interesa es de que los baños estén lo mejor que se pueda con el presupuesto que tenemos. Pues entonces, Luz del Carmen, lo que tú hiciste, o sea, un arquitecto que se encargue del diseño y luego él se encarga de contratar las partes. O sea, yo lo propongo. Pero puede ser ese arquitecto y otro, o otros dos, y la mejor propuesta la tomamos. Muy bien. Por eso, si usted... No, a mí me parece bien. Yo lo que quiero es agilizar todo. Si ustedes tienen a alguien, que le comenten. Te pueden dar uno o dos teléfonos más para que tengas varios presupuestos. Disculpe, médico. Ahora sí, doctor. Perdón. Doctor. Doctor. No, no, sí, yo iba a opinar eso. O sea, que en el caso concreto sé que hay grupos de arquitectos, como el caso de Diego, con su papá, también es Rodolfo Padilla, que tiene muy buen prestigio en el asunto de la construcción. Sí. Que tiene montos que son económicos, pero de una forma u otra sí es importante comparar precios con otros grupos que se dediquen específicamente a eso. Hacen la cotización parte por parte y sobre todo te dan tiempos de elaboración y de construcción. Estoy de acuerdo con la señora Caramita que hay que contratar mejor a un grupo directo de arquitectos e ingenieros, no algún intermediario, para que no nos corran los tiempos y se incrementen los costos también. Pero yo creo que sería más prudente contratar al grupo directamente que va a hacer la construcción, hace un diseño y hace un costeo y sobre todo tiempos de construcción. Pero pueden ser dos o tres lugares para ver la mejor opción. Gracias. Yo me interesa si ustedes conocen a alguien. Yo fue, bueno, a Diego, yo me respeto a su papá. Desconozco muchas personas, pero si ustedes tienen, a mí ya me urge resolver esto porque si se ha trabajado mucho en tener un presupuesto y ahorita ya tenemos tantito, porque ni es tanto. Y la necesidad del mercado ahí en Capilla es de primera necesidad. Entonces, si ustedes tienen a alguien más, yo quisiera asistir, los invito el lunes a ver el mercado para que sepan de qué estamos hablando y presentar el proyecto que ya aquí Obras Públicas me había elaborado. Oye, una opinión. El delegado de Capilla de Guadalupe, en Capilla de Guadalupe ya ves que hay muchos ingenieros y arquitectos y en la cuestión de construcción están muy bien. A lo mejor hasta misma gente de ahí de Capilla de Guadalupe, si tú le dices al delegado que te consiga las cosas. Ya le dije. Ya le dije y me dice que no. No quiere meterse en eso. No está bien. Pues a lo mejor no, no sé, pero me dice que no. Que no hay así las empresas. Yo no tengo ninguna preferencia de nadie. Yo lo que quiero es resolver. Yo no tengo ninguna preferencia de que sea este, sea aquel. Simplemente sí elegir una persona adecuada. Eso sí. Estamos buscando dos o tres. Sí, pero más rápido que pronto porque yo quiero resolverlo ya. ¿Que se dirijan a quién? ¿Para qué? ¿A la propuesta? Sí. Pues a mi persona o a ustedes. O sea, todos estamos en lo mismo. Entonces, yo los invito el lunes al mercado. ¿No va a pasar por proveeduría esto? Sí, sí tiene que pasar, Carmelita. Lo que yo quiero hacer un antes de decir, llevar los que vean y que ellos vean las condiciones, vean la situación. Y ya ellos si quieren hacernos el proyecto, que lo hagan para que pase por ustedes. O a lo mejor no, porque es un monto de 300, ustedes digan. No, yo voy a... No, por proveeduría tiene que pasar, todo el dinero tiene que pasar por proveeduría. Yo no tengo problema, yo no tengo problema de eso. Yo les repito. Pero lo ideal sería que fueran tres cotizaciones, eso sería lo más sencillo. Muy bien, muy bien. A mí me parece perfecto, perfecto. Simplemente, si ustedes saben de alguien más, que me puedan apoyar. Porque yo lo que quiero es... Sí, yo lo que quiero es que ustedes estén en todo esto también. Y yo dije Diego porque para mí es una garantía, pero no conozco tantos. Sí, pero para cumplir con la ley de compras, pues que haya tres opciones. Igual y queda Diego, igual y queda él es el mejor, pero que se cubra ese requisito. Muy bien. Sí, entonces los espero a ustedes si saben de alguien para que yo también voy a buscar más, a más personas, a dos más. Si ustedes saben, pues a mí me facilitan el trabajo. Muy bien. Porque todo se va a hacer conforme a transparencia y conforme al mejor proyecto. Y pues claro, que se haga. Lo único que sí me gustaría es de que, pues ya dale seguimiento a esto. Muy bien. Bueno, entonces queda que ustedes aporten también de su conocimiento de otras personas. Que hagan sus propuestas, que se les hagan a ustedes o me hablen a mí directamente y ya yo lo comparto con ustedes. ¿Verdad? Entonces, ¿les parece bien? El lunes yo voy a Capilla a ver cuál es la situación, presentar el proyecto. Y si ya hay más personas, pues que hagan la propuesta. Muy bien. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. De pronto estaremos festejando ya nuestros baños de Capilla que la verdad, urgen. Urgen para darle dignidad a ese mercado y dejarlo pues mejor. Pero no se les puede pedir nada si con estos baños. Entonces, este, es algo muy importante. Si no, ya pasamos al punto. ¿Alguien más que tenga algo que decir? Nadie. Pues muchas gracias. Pasamos al punto 5 que es la clausura. Y siendo las 12 con 21 queda clausurada la comisión número 15. Edilicia de Mercado y Comercio. Agradeciendo a todos ustedes su atención, su tiempo y sus aportaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Luz del Carmen. Fíjense, que estén bien. Gusto en saludarlos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.